¿Qué es los corticoides? Como os comentaba al principio del vídeo, son unos productos, ya sea la prednisona o la prednisolona, da igual cualquiera de los dos, porque la prednisona cuando se da vía oral en el hígado se convierte en prednisolona, con lo cual digamos que el principio más común de nombrarlos es la prednisolona. La prednisolona es un producto que tiene, las corticoides tienen un efecto inmunosopresor, es decir, que bajan las defensas de vuestros animales y en segundo lugar que dificultan la cicatrización. Entonces diréis, ¿y bueno, para qué se utiliza? Pues se utiliza para ciertos tipos de enfermedades como la enfermedad de Addison que afecta a las glándulas suprarrenales del perro. Se utiliza también para procesos alérgicos, funciona muy bien, para alergias de la piel, en concreto ya sea por sarna, picadura de pulgas, etc. Para mí es un tratamiento que evidentemente recomiendo, pero ya os digo que para un simple golpe o un proceso inflamatorio normal no es recomendable. No es recomendable porque son mucho más los efectos secundarios que va a generar que los beneficios que podéis obtener por su uso. Y siempre, como os recomiendo, bajo la supervisión de un veterinario. Nada más, muchas gracias por vuestra atención. Cualquier duda que tengáis o bien en la web veterinario.gratis o aquí abajo me dejáis algún comentario. Y si lo compartís en vuestras redes sociales este vídeo o le dais al like o suscribís, bueno, encantado y agradecidísimo. Muchas gracias y hasta luego. Chao.